Este es el sub del Torito, que ahora les canto aquí, del Torito de las fiestas, del pueblo donde nací. ¡Servir con tu amor! Con baile, con música y poca afluencia de personas, debido a la pandemia que se vive en nuestro país, Santiago Nonualco, nombre que proviene del náhuatl, lugar de mudos y cuna del indio Anastasio Aquino, ubicado en el Departamento de La Paz, celebró los 100 años de ser nombrada ciudad, la cual fue transmitida desde distintas redes sociales para que los lugareños pudieran ser parte de dicho evento. No podemos dejar de celebrar esta fecha grandiosa, en que conmemoramos 100 años de haber recibido el título de ciudad, recordando que por decreto legislativo emitido el 15 de junio de 1920, bajo la administración de Jorge Meléndez, Santiago Nonualco deja de ser vía y recibe el título honorífico de ciudad, estando ubicados en la actualidad como la segunda ciudad más importante del Departamento de La Paz. Es así que desde 1920, exactamente un 15 de junio, Santiago Nonualco es declarado ciudad. Cien años de historia, nuestras raíces son desde los tiempos precolombinos, y siempre nos hemos caracterizado por ese deseo de superación, por ese anhelo en nuestras vidas de la libertad. Y así como es, hay una cantidad de expresiones culturales, de tantas costumbres de nuestra gente, que es lo que hace que este pueblo sea muy arraigado en la conservación de esas expresiones. Santiago Nonualco tuvo muchos cambios de jurisdicción, desde 1824 hasta 1852. perteneció tres veces al Departamento de San Vicente, dos veces al Departamento de La Paz, y una tercera definitiva al Departamento de La Paz. Con imágenes de Enrique Reyes, Dani Guarita, Noticiero Hechos.